Quisiera no quererte más, pues tu amor me trae llanto. He sufrido tanto, tanto, y aunque vivo en ti pensando, quisiera no quererte más, quisiera lejos hoy partir. Y contigo no encontrarme, para que no puedas darme, la mirada que al tocarme se apodera de mi ser. Siempre será igual mi llanto. Tu desencanto me hace sufrir. Sé que jamás podré marcharme, ya sin tu amor no sé vivir. Siempre serás. Igual mi llanto, tu desencanto me hace sufrir. Sé que jamás podré marcharme, ya sin tu amor no sé vivir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!